La realidad española se parece un poco a la polaca. Nosotros estuvimos a Franco, unos años horribles, y cuando acabamos llegó la democracia y vino la luz. Y ustedes tienen una experiencia parecida. La luz llegó en el 89 para ustedes, ¿no? Creo que realmente, y hay un ejemplo aquí muy bueno, de cómo la arquitectura sale del mundo de los arquitectos. Y eso es cuando realmente es un éxito. Yo tenía un profesor en la universidad que siempre decía que todo el mundo sabía mucho de coches, pero muy poco de arquitectura. Y creo que la sociedad tiene que saber mucho de arquitectura también. y tener mucha información y volcarla hacia ello.